Quiero llevar los míos. ¿Aún está la promoción de los Jacks Vuelan Gratis? Acabo de hablar con mi abuela. El clima está perfecto, oscuro y tormentoso. ¡Chicas! ¡Perderemos nuestro vuelo! Última llamada para el vuelo 190 Costa Calavera. Los pasajeros Toc Toc, Tiki Toc, Nick Pog y Dave le ponen el mostrador de la aerolínea. Vaya, ¿qué tanto traen? ¿Todo su guardarropa? Sí, obviamente. Mira a Hit, está echando lumbre con una maletita. ¡Yo puedo! Goulia, ¿qué es lo que llevas aquí? Pesa una monstruo tonelada. ¿Trajiste tu motoneta? No, así. ¿Cómo la metiste ahí? Todo el mundo en Skari's anda en motonetas. Eso es re chic. ¡Rápido! ¡Abórdanse nosotras! ¡Adiós! ¿Saben? Estoy feliz de que Draculaura pueda ir a Skari's. Sí, viejo. Yo estoy muy feliz por mí mismo. ¿Qué? Toda una semana sin que Cleo me vigile. Así es, hermanos. No necesitamos que unas chicas nos hagan sombra. No hay mejor diversión que con los amigos. ¿No es verdad, hermanos? Vengan esas manos. Vengan esas manos. ¡Estoy electrizantemente emocionada! ¡Creo que voy a ser cortocircuito! ¡No! ¡Lo siento! Oye, debes estar muy feliz de ir a casa, Rochelle. Uy, Frankie. Ha pasado mucho tiempo. Oye, ¿qué es? Estas son viejas cartas de mi primer novio, Gagot. Ay, esto es realmente hermoso. Uy, Gagot es el muchacho más romántico que he conocido en la vida. Uy, es muy guapo, además. Tan poético. Los chicos escariz están más en contacto con su lado artístico. Y de verdad saben mucho de moda y ropa. Gagot era el más creativo de todos ellos. Incluso diseñó su propio rosal para cultivar rosas diferentes a todas. Así, cada vez que me diera una, yo sabría lo especial que era para él. ¡Ay, mi criatura! ¡Ese chico parece lo máximo y aún más! Dime, ¿lo vas a ver estando en escariz? En realidad, no puedo. Él ya no me ama realmente. ¿Qué? Estas cartas son muy viejas. Hace algún tiempo solo dejaron de llegar. Debe haber hallado... ...alguien más. Espera un segundo. Estás diciéndome que el muchacho que te envió estas cartas, ¿El muchacho que creó su propio rosal para ti solo encontró a otra persona? ¡Ah, ah! Yo no lo creo. Tenemos su dirección. Llegando a escariz, iremos a buscarlo y averiguar lo que pasó. Abby, ¿lograste meter un jack al avión? No. Le da náuseas. Descubrió eso a la mala. ¡Óralay! ¡Gatita polizón! ¿Qué estás haciendo aquí? Si creyeron que me iba a quedar así en Monster High. Mientras ustedes se estuvieran divirtiendo en escariz, entonces les falta un colmillo. ¿Por qué tienes que tratar de arruinar todo lo que hacemos? No, estoy tratando de arruinar nada. Sí, amiga, te creo. ¿Saben qué? No importa. Escariz es bastante grande. No hay razón para que a alguien la vean la ciudad. Tú has tus asuntos. Nosotros los nuestros. ¿Entiendes? Bien. Estas cosas no pasan jamás en primera clase. No estoy acostumbrada a ver a la gran Claudine Lobo feroz así de angustiada. Ay, Madame Goustie es...